Un elemento de humor que antes no había, sí me cachai Como que ahora igual como que la hueveo más en talla y huevea también de vuelta Como que no me amarro hueón a ninguna mayor expectativa en verdad Como que no viene al caso, sí cachai Obviamente feliz de que pasara alguna hueá No sé hueón, encuentro que es raro De hecho, debería haber ido a un psicoterapeuta Cosa que igualmente se le ha dicho en todo caso Occhio vino ahí Occhio vino, sí